Nosotros en las grutas, este creo que es el octavo año que estamos con los talleres del emprender. Así que va compaginado una cosa con la otra, porque muchas veces después de un taller, la gente busca algo para hacer ante la crisis, ante la falta de empleo estable, buscan algo que les parece que les va a gustar y después ahí encuentran su salida laboral y atrás de eso vienen estos proyectos de emprendimientos, de apoyo económico que van ayudando a poder hacer realidad, porque muchas personas lo pueden hacer gracias al tallerista que lleva sus herramientas y después encuentran en eso una salida laboral. Nosotros en las grutas, la verdad, y en San Antonio, tenemos muchas personas que a lo largo de los años que está este programa en nuestra provincia han encontrado una salida laboral para ellos y para su familia. Recorriendo los microemprendimientos que hemos entregado en distintas oportunidades en las grutas, haciendo el relevamiento, la cuestión técnica, digamos, de la ya ejecución de los distintos microemprendimientos que entregamos. El emprendimiento es de corte y láser, particularmente a través de una máquina CNC, que se llaman así, CNC láser. Estoy un poquito ideando, porque yo tanto no sabía sobre la máquina y demás, ellos me dieron ese empujoncito para poder hacerlo y bueno, la pude comprar junto con unos algos que tenía y un poco de parte de plata que me prestaron mis padres para empezar este proyecto, que es bastante, este microemprendimiento. Emprendimientos.